del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las semanas continuamos nuestra meditación sobre el Santo Rosario. En esta charla 35, veamos lo que dice San Luis Guillén de Monfort acerca de cómo rezar bien Rosario. Cuadra décima segunda rosa, rezar con atención, rezar con atención. El segundo consejo que nos da el Santo, después de pureza de alma, rezar con atención. Para rezar bien, no basta expresar nuestras súplicas con la más excelente de todas las maneras de orar, que es Rosario, sino que es necesario poner en ella gran atención, porque Dios escucha más bien la voz del corazón que la de la boca. Entonces, pensar en lo que uno dice, hacer atención al contiendo las palabras. Dios escucha más bien la voz del corazón que la voz de la boca. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería gran irreverencia, que haría infructuosos nuestros rosarios y hasta podría llenarnos de pecado. En efecto, Santo Tomás de Aquino, hablando de la oración vocal, dice, si alguien está en ella voluntariamente distraído, es pecado, y eso impide el fruto de la oración. Entonces, no aceptar distracciones voluntarias. Y el santo sigue diciendo, ¿cómo nos atreveríamos a pedir a Dios que nos escuche si nosotros mismos no nos escuchamos? Y si mientras imploramos a su tremenda majestad ante la cual todo tiembla, nos detenemos voluntariamente para correr tras una mariposa. Es alejar de sí la bendición de este gran Señor y cambiarla en la maldición lanzada contra los que hacen la obra del Señor con negligencia. En efecto, en Jeremías profeta 48.10 dice, maldito el que hace la obra del Señor con negligencia, con fraude. Entonces, aquí dice el santo, cuidado, rezamos, está bien, pero debemos hacerlo con atención, con devoción, poniendo nuestro corazón, en lo que estamos diciendo, haciendo nuestro, el sentido de las palabras que estamos diciendo. De otra manera, es alejar de sí la bendición del Señor. Ciertamente que no podéis rezar vuestro rosario sin tener algunas distracciones involuntarias, no queridas, no buscadas. Y así es muy difícil rezarnos en la enfermería sin que la imaginación siempre inquieta no nos quite algo de nuestra atención. Pero podemos rezarlo sin distracciones voluntarias y debemos utilizar toda clase de medios para disminuir las distracciones involuntarias y fijar nuestra atención. Entonces, hay distracciones involuntarias, no voluntarias, que uno rechaza y sigue rezando, y otras que son voluntarias. Por eso, uno debe tener recogimiento, incluso durante el día, y no estar siempre fuera, el alma fuera de sí mismo, de cierto modo. De ahí la importancia de alejarse de las cosas mundanas, que distraen. Para esto, pongámonos, dice el Santo, en la provincia de Dios. Creamos que Dios y el Santo Virgen nos miran, que nuestro ángel está a nuestro lado. Toma nuestras aves marías como otras tantas rosas, si se las resta bien, para hacer con ellas una corona a Jesús y a María. Y que, por contrario, el demonio ronda a nuestro alrededor tratando de devorar nuestras aves marías y anotarlas en su libro de muerte, cuando no se rezan con atención, devoción y modestia. Sobre todo, no dejemos de ofrecer las decenas en honor de los misterios y de presentarnos en imaginación a nuestro Señor, la Virgen, en el misterio que uno está considerando. Entonces, por ejemplo, estamos rezando el primer misterio del dolor, la agonía. Veamos Jesús en agonía, que suda sangre al ver todos nuestros pecados. Y mientras rezamos el Padre nuestro y el Ave María, bien, estemos al lado de Jesús. Cuando meditamos, por ejemplo, la flagelación, bien, pensemos en nuestro Señor, cómo recibió todos estos tremendos golpes para expiar nuestros pecados especialmente de impureza y rezar, rezar de todo corazón nuestros aves marías, nuestros aves marías, pidiendo misericordia y perdón por nuestros pecados y pecados de nuestros hermanos. El santo dice, Se lee en la vida del Beato Germán, un religioso de la orden de los premostrances, que cuando rezaba el rosario con atención y devoción, meditando en los misterios, se le aparecía a la Sra. Virgen resplandeciente de luz y con arrebatadora belleza y majestad. Pero después, habiéndose enfriado su devoción, como no rezaba el rosario, sino a toda prisa y sin atención, se le apareció con el rostro surcado de arrugas, triste y desagradado. Como se asombraba de tal cambio, oyó que la Sra. Virgen le decía, Aparezco ante tus ojos tal como ahora soy en tu alma, pues ya no me tratas sino como persona vil y despreciable. ¿Qué fue de aquel tiempo en que me saludabas con respeto y atención, meditando en mis misterios y admirando mis grandezas? Entonces, queridos hermanos, aquí el santo nos aconseja, de rezar en estado de gracia, de rezar en estado de gracia y de santidad, y de rezar con atención, devoción, pensando en lo que estamos diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!